Bad Bunny cambió la descripción en su cuenta de Twitter y advirtió que lo iban a extrañar, causando polémica, luego de que fuera criticado por aventar el celular de una de sus seguidoras. El cantante decidió hacer privadas sus redes sociales, incluyendo Instagram. El reguetonero será el encargado de aprobar a quienes lo sigan. Me van a extrañar, escribió el artista en su cuenta de Twitter. Lo anterior generó un sinfín de especulaciones por parte de los usuarios, quienes señalaron que Bad Bunny prefirió alejarse de las plataformas tras la polémica escena que protagonizó junto a su fanática.